Este gobierno se ha comprometido con las mujeres morelenses en su lucha y en su búsqueda de soluciones. Desde esta tribuna nos solidarizamos con las mujeres mayores, jóvenes, niñas que han sido víctimas de actos irracionales. Hago un llamado a toda la ciudadanía, a los órdenes de gobierno, a la Procuración de Justicia, a cerrar firas. En Morelos trabajamos para construir condiciones de igualdad. No bajaremos los brazos hasta conseguirlo. En Morelos la Mujer tiene voz y reconocemos su valor y habremos de honrar sus derechos y a la vida de cada una de ellas.